¡Ey! Muy buenas a todos gente, ¿estáis? Soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, os traigo un nuevo vídeo de la victoria número 800 que nos hicimos ayer en Twitch por la noche Como ya sabéis, todo el mundo lo hago directo toda la noche por Twitch, ¿vale? Os voy a dejar mi Twitch en la descripción por si me queréis seguir por allá y verme en directo toda la noche por allá Pero gente, os tengo que decir una cosa muy importante que va a influir en estos siguientes días, ¿vale? Voy a estar de vacaciones unos 3-4 días, me voy a ir para mi pueblo mañana Así que a partir de mañana miércoles no habrá streaming hasta quién sabe cuándo, el sábado o el domingo, ¿vale? Así que seguramente tendréis 3-4 días que no estaré en streaming Básicamente esto lo digo para que no os digáis ¡Madre mía que no nos está en streaming! ¿Qué está pasando? ¿Está muriendo el mundo? No, ¿vale? Me voy de vacaciones, me voy de vacaciones 3-4 días No os preocupéis porque tendréis vídeo, ¿vale? Todos los días, tendréis vídeo todos, todos los días Y no dejaré el canal ningún día inactivo, ¿vale? O sea que podréis ver vídeos por aquí por el canal hasta que llegue de vacaciones Ahora sí que sí, hablando del vídeo La partida 800, ¿vale? La victoria número 800 Me ha costado la vida entera conseguirla O sea, es una pasada lo que me ha costado esta victoria La verdad es que me encontraba gente súper buena en esta victoria Y era imposible ganar, sinceramente Esta partida está muy, muy guapa Dura unos 30 minutos la partida Pero yo la he recortado a los momentos más importantes Básicamente para que no se haga un vídeo súper mega hiper largo, ¿vale? Para que podáis verlo tranquilamente y que no sea súper largo Igualmente dura casi 20 minutos el vídeo, así que no puedo hacer más Como veréis en el vídeo, ¿vale? Suceden muchas cosas súper randoms Y me quedo muchas veces a muy poca vida en PvP Es muy guapo, la verdad, es una partida bastante interesante Y nada gente, os dejo aquí con la partida número 800 Victoria número 800 Y a ver cuándo llegamos a las 1000 Yo creo que en un par de semanas o tres ya estamos en las 1000 victorias En fin, espero como en el vídeo dejar un likeazo gente Y nos vemos en el siguiente Chao, chao A este paso no curra en verano En verano siempre, o sea, voy a currar igualmente Porque quiero ganarme ahí Buena pip, ¿qué tal? Piensa que cada viaje, ¿sabes? A lo mejor son 200 euros que me gasto, ¿sabes? En cada viaje y tal Entonces, yo qué sé Tengo que tener ahorrado para todos los viajes que voy a hacer, ¿sabes? Buenas pay alert, ¿qué tal? Aparte, yo qué sé En verano Por las mañanas, como no tengo nada que hacer, ¿sabes? Prefiero estar trabajando que estar en la cama durmiendo, sinceramente Tu en la cama durmiendo, ¿sabes? Este tío se ha venido arriba A ver No tengo material Vale tío, me parece bien Loco Chao Que no venga nadie más, por favor Llega hasta la 800 win, me queda una solo Me queda solamente una ¿Cómo se pone la línea azul de la granada? O sea, la tienes que mantener apretada Cuando la lanzas ¿Sabes? Igual que los C4 Los C4 Los C4 puedes lanzarlo normal así O si la apretas Lo dejas apretado Te sale la línea azul, ¿sabes? Y haces pa Y lo dejas ahí Te da follow antes de directo Muchas gracias, Clipster Que grande Merci, Clipster Por favor, Clero, concéntrate Tengo un poco material Pero Míralo el tío Madre mía, el loot tenemos aquí Venga, diablo, bienvenido Un saludo, tío Somos 123 personas Y sin avisar por YouTube Así que Ni tan mal, la verdad Ni tan mal ¿Sabéis qué pasa? Que tengo el árbol al lado No hay nada con el árbol Vale Y Fucar, bol Vale Vámonos Por alguien aquí Mira el arbusto ese Arbusto Arbusto ¿Dónde está? Míralo Hola Vale Ojo que Carlos Tiene ese test El otro día Carlos Perdió gente 3000 puntos O sea Consiguió 3000 puntos Ahora lo ha puesto todo Y lo perdió todo Ay Dios mío Ay Dios mío Buenas Pavia ¿Qué tal? Ok ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estáis? Quiero saberlo No hay ni Peter ¿Eh? En ningún sitio Esta es Nos queda una partida Para 800 Nos queda solo una ¿Dónde se cierra? Se cierra por ahí Bienvenido Ivanshu ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Soy de Barcelona Tío De una ciudad Cerca a Barcelona Que se llama Sabadell Ok A ver si podemos Conseguir la Víctor 800 Estaría bien Hay un tío ahí En ese búnker Hay un tío En este búnker Tengo la mano izquierda La de la derecha No tanto Pero la de la izquierda Tío La tengo congelada A más no poder ¿Por qué me dispara el otro? Pero si yo no te echo nada Amigo ¿Dónde está? ¿What? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que pesado, tío Muerto este Muerto el otro ¿Entre uno y otro, tío? No, pa' abajo Corre pa' abajo, que no lo destruye ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía, tú? Míralo Es súper torroso, hombre, también Que tiene un tío ahí, oye No me lo puedo creer, tío Me deja los miniscudos Y el escudo, ¿sabes? Quería coger el escudo y no he cogido nada De las dos cosas Increíble Ahora mismo estoy en la shit, ahora mismo Ay, Dios mío, qué oro Eres buenísimo, tío Eres una máquina, tío Eres una máquina de matar, tío Oye, creo que el tío Está en la tormenta Llámame, loco Míralo Pero qué hace ahí, bro Qué loco, tío Buena, qué oro No, no me des, por favor Porque viene a por mí Pero qué, loco Atormenta Tío, qué pesado, tío ¿En serio? Hola, la tormenta Que te pilla ¿Dónde está el tío? ¿What? ¿Dónde está? ¿Se ha metido dentro la tormenta? ¿O no? ¿O eres ese de ahí, de la casa? No tengo ni idea A ver, hay un tío dentro de esa casa ¿Qué más? ¿What? ¿Dónde está? ¿Se ha quedado detrás del árbol, tío? Se ha quedado en el seto, creo ¿Subido? Mmm Mmm ¿Qué viene? Buena, Callu Hola, Felipe ¿Qué tal? Mira el tío ahí Es como el modernito de YouTube Exacto Sí, sí Es como el modernito de YouTube El de R9K Quedan cinco personas Y en ese bunker hay uno Lo que pasa es que En ese bunker hay uno Lo que pasa es eso Que Que está el árbol este molestando O sea Uh, hola Lo sabía Como lo sabía ¿Cuánto me ha quitado la bala? Este hombre es ultra pesado, tío Quedan cinco más, tío Pero qué hablas ¿Dónde quedan cinco más? Buenas, Anonymous ¿Dónde quedan cinco? Mira, ahí abajo del puente hay uno Ahí hay otro Eh, no teníamos escudo Eh, no teníamos escudos O sea, tengo Estoy en la, en la sita ahora mismo O sea, para que nada me ha engañado Voy a intentar acercarme Y meterme dentro Yo creo que va a ser lo mejor A ese hombre Supongo que se le acabaran los cohetes ¿Sabes? Eh, vale Ese tío Es súper pesado Ya os lo digo No, no teníamos escudo Qué complicado, tío Lo tengo, eh Es que ese tío con los cohetes No sé cuánto les quedará Pero vamos Es que encima está dentro del círculo Si no me equivoco Este globo de aquí ¿Sabéis lo que me puede salvar Este globo, tío? Qué asco, tío Me voy a dejar tomando Ni de coña Ni de coña me deja Piarlo el globo Ese tío es bueno, tío Y de coña me deja Ni de coña me deja Tían Ni de coña me via Ni de coña me deja Tenemos lanzadera Eh, vale No No, tío Me he liado ahí Y encima me construyen el puto suelo Esto, ¿sabes? Tío, puto suelo, ojo Tío, ja, no Tío, cálido Tío, cálido Tío, cálido Tío, tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!